¡Hola! ¿Qué tal? Hoy es domingo, estamos en casa de relax y viene la familia a comer, o sea que estamos preparando la mesa larga. ¡Tatán! Estamos probando el menú, ensalada fría de lentejas y judías y verdurita y... ¡Oh! Y un niño. ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene a la familia? ¡Tú, ladrón! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pudding de chía con cacao. ¿Rico o no? ¡Sí! ¡Sí! Y esto también. ¡Sí! Y ahora tenemos mazorcas de maíz, pimientos, patatas y tomates al horno. ¿Has dicho maíz? ¡Sí! Quiero maíz. Y de postres tenemos un helado vegano que hemos encontrado, bueno, lo ha encontrado mi padre, y cucuruchos de galletas y huevo, veganos también. O sea que nos los vamos a hacer nosotros mismos. Todo muy vegano, muy healthy y muy rico. ¡Todo vegano! ¡Yujú! Bueno, ya está todo y ahora a poner la mesa. ¡Chán! 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 ¡Chán!